¿Qué es el título de Renault? Mucho se está hablando en los últimos tiempos de las caídas en los títulos de Renault como consecuencia de los escándalos. Pero lo cierto es que el título se está moviendo de forma similar a la del sector de los fabricantes de automóviles europeos. Este sector acumula una caída del 30% desde los máximos de 2018, mientras que la compañía Gala cae un 40% en el mismo periodo. Y es que, por ejemplo, además, el gráfico de Renault es un calco del de la alemana Daimler. Técnicamente, y dentro del canal bajista por el que se viene desplazando el título desde los máximos de 2018, podemos decir que el precio no presenta importantes soportes hasta la zona de los 50 euros. Este nivel de precio se corresponde con los máximos de 2011, entonces resistencia, y con los mínimos de 2014, entonces soporte. Por lo que si existe un precio ideal para intentarlo, es justo ahí, en los 50 euros.